La primera pregunta dice, infección por VIH en lactante, lactante hijo de madre con infección por VIH, ¿qué prueba se le debe solicitar? Alternativa A, PCR para VIH, letra B, ELISA para VIH, C, Western Block para VIH, D, carga viral y E, cultivo del VIH. ¿Cuál sería la respuesta? Por ahí está mencionando PCR, ¿no? Pruebas serológicas en recién nacidos por principio no nos sirven, ¿no? Porque la madre transfiere pasivamente los anticuerpos, o perdón, transfiere al recién nacido de los anticuerpos, este pasivamente los recibe y los va a expresar. Y esto ocurre hasta los 18 meses de edad. Entonces, estas pruebas serológicas, tanto ELISA o Estolóndonos, no nos van a ser de utilidad para el diagnóstico, ¿sí? Las pruebas que nos van a servir, los recién nacidos, son las pruebas virológicas. El PCR, la carga viral, ¿no? Y ahí viene la confusión. PCR, carga viral, puede ser que fueran pruebas distintas, pero en realidad la carga viral es también un PCR, pero cuantitativo. Existe PCR cualitativo, o sea, solamente me dice si tiene la infección por VIH o no tiene, son los PCR cualitativos. Y los cuantitativos que son más importantes me miden la cantidad de virus, que eso es lo que yo quiero saber, ¿no? Cantidad de virus en sangre. Y entonces acá la respuesta es una prueba virológica, ¿no? O sea, te estaría entre PCR para VIH y carga viral, ¿no? No es cultivo, ¿no? No es cultivo, no. No hay que ver eso. Luego vamos a ver la parte teórica, ¿no? Esta es de la norma técnica de nuestro país, ¿no? Que está vigente, del 2014. En la norma técnica de nuestro país dice que todo niño o niña no expuesto o expuesta al VIH, se le debe realizar obligatoriamente PCR, DNA, para VIH, al primer y tercer mes de edad. Y adicionalmente se piden otros al sexto mes hasta el año de vida, ¿sí? Con dos resultados positivos, con dos resultados positivos ya tenemos diagnóstico. ¿Ya? Esa es de la norma técnica de nuestro país, ¿no? Entonces tenemos que basarnos en eso. En la norma técnica. Pero si nos fijamos en otras, en otros algoritmos, miren, este es de México, salió el año pasado. Resigna así, expuesto, madre VIH positiva. Iniciar profilaxis postnatal inmediato, o sea, sinogudina es lo que se utiliza. Evitar lactancia materna. Y acá dice tomar carga viral a las dos, tres semanas. ¿Sí? Carga viral. Si sale positivo, se repite. Y si nuevamente tenemos carga viral detectable, ya es un diagnóstico. Un niño recibe así, infectado con VIH, se empieza tratamiento antirretroviral. Si sale negativo, ¿no? La carga viral a las dos, tres semanas, repetir al primer, segundo mes, a los cuatro, seis meses. De continuar negativo, realizamos el ISA a los 18 meses, ¿no? Y si esto es negativo, ya nos olvidamos. Pues definitivamente el niño no tiene VIH, porque hemos dicho que a los 18 meses ya va a expresar los anticuerpos del niñito. Ya no son los anticuerpos maternos, ¿no? Son los anticuerpos que le transfirió la madre. Entonces, ya es negativo, el niño sale. ¿Listo? Y en cambio, si sale positivo, realizar prueba confirmatoria, ese positivo ya tratamiento antiviral. ¿Síguese? Entonces, y hay unos pequeños variantes. Por ejemplo, la guía española de la Sociedad de Infectología Pediatría, ¿no? España, agrega esto, carga viral a los 48, 72 horas de nacido. Es una variante, ¿no? Variante. Pero si nos basamos en la guía nacional, la respuesta tendría que ser PCR, ¿no? PCR. Perdón. ¿Lo he pasado? PCR para VIH, ¿no? PCR para VIH. ¿Qué antirretroviral está indicado en un recién nacido de madre con diagnóstico de difesión por VIH? Letra A, acidogudina. Letra B, efáverens. Letra C, indinavir. Letra D, tenofovir. Y letra L, aviudina. Creo que así está antes de mencionar la respuesta, ¿no? La letra A, ¿no? Cidogudina. Pues el fármaco es estudiado para prevención de transmisión vertical. Son buenos resultados. Ahí la respuesta es la letra A, ¿no? Cidogudina. O AZT también se llama. Entonces, hay situaciones en las cuales tiene que usarse cidogudina o considerar en el esquema de tratamiento. Aparte, ¿no? El número recién nacido de expuesto VIH. Por ejemplo, en pacientes con trombocitopenia. Acidogudina recupera rápidamente la tipa de plaquetas en pacientes con trombocitopenia. Existe trombocitopenia asociada al VIH. El virus de virus de deficiencia humana, como sabemos, provoca varias reacciones en el cuerpo del paciente. Una de ellas es la formación de anticuerpos contra el virus. Y estos anticuerpos hacen reacción cruzada con las plaquetas. O sea, las plaquetas van a ser destruidas por estos anticuerpos de reacción cruzada. La solución a eso, ¿qué cosa es? Tratar el VIH. Si yo trato el VIH, o sea, la carga viral va a caer. Y también los anticuerpos contra el virus y que hacen reacción cruzada con otras plaquetas también van a caer. Y las plaquetas empezarán a subir. Ahí el tratamiento es carga. Y es lo que se considera mejor para elevar esta corte de plaquetas es la sidoburina. Dentro del esquema targa, ¿no? Porque no solamente un fármaco, son tres medicamentos. Otro caso en lo cual debemos considerar el uso de sidoburina en el esquema, complejo demencial por VIH o complejo demencial SIDA. La sidoburina tiene buena penetración en la barrera hematoencefálica. Ahí también es otra consideración importante. La sidoburina como parte del esquema targa para pacientes con complejo demencial por VIH. Entonces, hacen demencia por el mismo virus. Prevención de la transmisión vertical. Eso es lo que hemos visto así antes. Y en la profilaxis pose exposición accidental. Aunque ya las guías en eso han ido cambiando. Antes de la sidoburina era de elección. Pero ahora tenemos fármacos con menos eventos adversos. Entonces la sidoburina ya no se está utilizando tanto para posa exposición accidental. Pinchazo se refiere, ¿no? Ya no tanto, ¿no? Salvo que en el stock no tengamos otra cosa. Más que sidoburina, bueno, se utiliza eso. Pero ya en la actualidad hay otros fármacos con menos eventos adversos. Tipo tenofobir, ¿no? Que hay bastante en las farmacias. Eso se puede usar. Tenofobir asociado a otros fármacos, ¿no? La amigudina. Conglopinavir y ritonavir. Es un buen esquema de prevención accidental. Si es que ha sido el accidente... Perdón, el caso Fuente. Es un paciente que no está en tratamiento antiretroviral. O sea, tiene carga viral elevada. Entonces debemos darle un esquema potente y con pocos eventos adversos. El inconveniente de la sidobudina es que puede causar anemia, puede causar leucopenia. Es milotóxico. Es un gran inconveniente. Y, bueno, lo que hemos visto hoy tiene oportunidad de ver. Los pacientes cuando toman sidobudina, especialmente los inmunocompetentes, no los inmunos suprimidos. Los inmunocompetentes cuando toman sidobudina por profilaxis post-exposición accidental, presentan mialquias. Siente como cansado con la sidobudina. Aparte de lo que estoy mencionando de anemia, la leucopenia. Entonces esos eventos adversos no lo hacen muy amigable o aconsejable para tratamiento post-exposición. Ahora hay otros fármacos mejor tolerados. Entonces ya se está dejando de lado la sidobudina para estos accidentes ocupacionales. Inmunodores de la trastitaza reversa, análogos de los glócidos, los denominados ITIAN. A este grupo pertenece el ácido budina o acetate. La lamibudina o 3TC que todavía tenemos se utiliza. La estabudina de 4T ya no se utiliza más. Eso es como referencia porque ya no se usa. Es un fármaco muy tóxico. A los pacientes le provocaba lipodistrofia. O sea, la grasa en el cuerpo se distribuía de manera anormal. Teníamos aumento de la grasa abdominal, aumento de la grasa en la nuca y disminución de la grasa en el rostro y en las extremidades. Similar a un síndrome de Cushing. Parecía un síndrome de Cushing, pero lo cual es el síndrome de Cushing da cara en una hiena. En este caso, la grasa del rostro la disminuía, la bolsa de bichá quedaba disminuida. Esa es lipodistrofia por la estabudina. Ese es un evento adverso estético. Pero el principal inconveniente de esto en la estabudina es que podía generar, y hemos visto casos, ¿no? Y la acidosis láctica sí es mortal, ¿sí? Por eso es que ya se dejó de lado este fármaco. Lo mismo la hidranocina. También puede ocasionar lipodistrofia, acidosis láctica, ¿no? Por eso se ha dejado de lado. Sí se usó un tiempo, buen tiempo se usó, pero ya no más. La entrecitabina es la que ya ha entrado, al menos a la estrategia, al programa de VIH, ya se cuenta con entrecitabina. La entrecitabina es un primo de la lamigurina. No son equivalentes, por si acaso, ¿ya? Pero se lo considera un primo de la lamigurina. O sea, podrían ser reemplazables. Sin ser equivalentes, podrían ser reemplazables, ¿no? Un esquema en el cual el paciente recibe la imudina y lo puede reemplazar por entrecitabina y no hay problema. Son parecidos. Esto sí se usa. Entonces, estos ITIAM que están aquí, o sea, inhibidores de la tractitase inversa, análogo de nucleosios, solamente sidobudina, la amibudina y el tricitabina. Esta budina y la anocina ya no más, ya no se usan, ya no existen. Para recordar aquí el ciclo biológico o el ciclo vital del VIH y dónde actúan los antirretrovirales, ¿no? Entonces, inicialmente, acá tenemos la partícula viral con su membrana, ¿no? Recuerden que esta membrana, claro, es formada por el virus VIH, pero también se lleva parte de la membrana de las células pedero, ¿no? Entonces, acá tiene parte de la membrana de unas células pedero. Hay una unidad CP41 y CP120, que es la más externa, las glicoproteínas de superficie, ¿no? El RNA y la tractitase inversa, y nucleocaje, ¿cierto? Entonces, existe, o la primera parte se llama en enlace o fijación. El VIH se enlaza, se fija a los receptores que están en la superficie de este que es el hipócito CD4. Acá están los receptores CD4. ¿Sí? Participan los receptores CD4, participan co-receptores. CCR5, CXR4, son co-receptores conocidos. Hay varios, pero estos son los más conocidos. CCR5, CXR4. ¿Sí? Entonces, de esa interacción es que se produce el enlace o la fijación. El receptor CD4, los co-receptores CCR5, CXR4. A este nivel actúan los antagonistas de CCR5. Claro, acá no está representado CCR5, pero como les dije, participen en esta fijación en el enlace. Entonces, si es antagonista, va a evitar la fijación, el enlace, porque está actuando sobre el co-receptor CCR5. El receptor CCR5 es predominante en los macrófagos. El co-receptor CCR5 es predominante en los macrófagos. Y el CXR4 es los linfocitos, predominante. Luego viene la fusión. En la envoltura del VIH, como se aprecia en el esquema, y la membrana linfocito CD4 se une, se fusiona, y va a permitir que el contenido del virus ingrese a la célula. A este nivel actúan los inhibidores de fusión, impidiendo la fusión de la membrana del virus con la membrana de la célula, el linfocito CD4. Y estos son los que están actualmente de moda. Son los esquemas de elección, inhibidores de... Ah, disculpe, me estoy equivocando. No, disculpe acá. Inhibidores de fusión no, es infurbitil, es un fármaco que cuando comenzó, decían que podía ser de elección, pero no es así, ¿ya? Considera para casos muy especiales. El de fusurbitil es un fármaco de uso parenteral. El de fusurbitil, ¿ya? Fármaco de uso parenteral. Listo. Luego viene la transcripción inversa, o retrotranscripción. Dentro del linfocito CD4, ¿no? El VIH va a liberar la enzima que estaba dentro de nosotros, que es la transcritase inversa, y esta transcritase inversa, ¿qué función tiene? Convierte el ARN, el ARN o RNA del virus, en ADN. No es la fusión de la transcritase inversa. La rata transcripción, convertir el ARN del virus en ADN. ¿Sí? ¿Listo? Y a este nivel van a actuar los inhibidores de la transcritase inversa no nucleócidos, y también los inhibidores de la transcritase inversa nucleócidos. Así está, tenemos inhibidores de la transcritase inversa nucleócidos, ¿no? La amibudina, la amibudina, entricitabina, ¿no? A esa lista falta agregarle abacavir, es otro inhibidor de la transcritase inversa nucleócidos, ¿sí? El tenofovir, también es otro inhibidor de la transcritase inversa nucleócidos. ¿Y qué propiedad tienen esos inhibidores de la transcritase inversa nucleócidos, o también conocido como análogos de nucleócidos? Su nombre lo dice, ¿no? Análogos de nucleócidos, o sea, similar a nucleócidos. Nosotros recordamos que nucleócidos forman parte de la cadena, ¿no? Del DNA. Entonces, como es un análogo de estos fármacos, vamos a poner un ejemplo, la acidogudina es un análogo al nucleócido, se va a incorporar a la cadena del DNA que está produciendo acá el virus, ¿no? La transcritase inversa. Y al incorporarse, ya no va a poder seguir elongando. No crece más esa cadena. Le engaña al virus, ¿ya? Propiamente no está dando todo sobre la transcritase inversa, sino que lo está engañando. Está incorporando un nucleócido que es falso para el virus, ¿no? Entonces ya no crece más la cadena. Entonces hay una activación ahí. En cambio, le signó la transcritase inversa, no nucleócidos, o no análogos de nucleócidos, I-T-I-N-N, ejemplo, nevirapina, efáviren, que todavía usamos, nevirapina, efáviren, aunque la nevirapina ya no se está usando mucho, se está reemplazando por el efáviren. Esos fármacos se actúan directamente sobre la transcritase inversa. Y modifican su conformación en el espacio, ¿no? Se dice que tiene forma de guante de béisbol, ¿no? Bueno, así lo comparan los gringos con guante de béisbol. Y este guante de béisbol, por acción, de los fármacos, nevirapina, efáviren, que son inhiberados de transcritase reversa, no nucleócidos, pierde su configuración, ya no tiene esa forma. Entonces la transcritase inversa ya no va a actuar. Y recuerda lo que hace la transcritase inversa es convertir el ARN en ADN. Ellos iban a actuar directamente sobre la enzima. El otro, los análogos nucleócidos le engañan. Como son análogos, se incorporan a la cadena de EDA y ya no se enlonga más, no crece más esa cadena. ¿Ah? Miren la diferencia. ¿Listo? Seguimos. Luego viene la multiplicación, ¿no? Ah, perdón, integración, estamos olvidando. Entonces, se ha producido el DNA viral, ¿no? Y este DNA del virus se va a incorporar al núcleo. Lo están viendo acá, ¿no? Se incorpora al núcleo y va a comenzar a utilizar la maquinaria celular. ¿No? Y se incorpora al núcleo. ¿Sí? Para integrarse, o incorporarse al núcleo, para integrarse, necesita una enzima. Esa enzima se llama la integrasa. Integrasa. ¿Sí? Entonces, el VIH usa la integrasa para integrar su ADN vírico dentro del ADN, el infocito CD4. Acá sí, ¿no? Estos sí son los fármacos que están de moda. Inhibidores de la integrasa. Ejemplo, raltegravir, dolutegravir. ¿Ya? Estos fármacos están de moda. Raltegravir, dolutegravir. Son parte del esquema de elección para pacientes de VIH positivos. Inhibidores de integrar. Raltegravir, dolutegravir. Y donde viene la multiplicación. Una vez que el VIH se integre en el ADN, ya va a usar la maquinaria de la célula, ¿no? Para producir, ¿qué cosa quiere producir? Otros virus, bueno. Virus. ¿Listo? ¿Qué cosa produce acá? Cadenas de proteínas, ¿no? Con elementos constitutivos que van a formar parte de la nueva partícula viral. ¿No? Esa es la multiplicación. Entonces, viene el ensamblaje, el nuevo ARN del VIH y las proteínas víricas salen a la superficie del linfocito y se ensamblan. Se van a ensamblar y tenemos un virus inmaduro. O sea, todavía no es infeccioso. ¿Sí? No es infeccioso. Para que sea infeccioso, las cadenas polipectídicas que son grandes, ¿no? Todavía este virus es inmaduro, no infeccioso, tiene cadenas polipectídicas grandes. Esta es de acá. Estas cadenas tienen que ser clivadas, partidas. ¿Quién hace eso? Es la proteasa. Entonces, ahí tenemos la gemación. El VIH inmaduro, recién formado, o sea, lo infeccioso, es liberado al exterior del linfocito CD4, ¿no? Y aquí comienza a actuar una enzima que se llama la proteasa para partir de esos polipectidos grandes, ¿cierto? Lo parte y ya tenemos proteínas que sí verdaderamente convierten al virus en una partícula infecciosa. Son funcionales esas proteínas. Para entenderse mejor, es como si yo tuviera una pieza de tela grande y quiero convertirlo en camisa, pantalón, entonces necesito tijera. La tijera vendría a ser la proteasa y esa pieza de tela son los polipectidos grandes, que no son funcionales. Tenemos que cortarla, plivarla con la proteasa, que es la tijera, para que sean funcionales y en ese momento ya el virus está maduro, es infeccioso. ¿Ya? Bien, entonces la proteasa actúa cuando sale en la germación. Ahí actúa la proteasa. Existen fármacos que inhiben la proteasa antiviral. Ejemplo, lopinavirritonavir, atazanavirritonavir. Las proteasas se usan potenciados, reforzados, no solitos. Entonces, lopinavirritonavir es un IP y nivel de proteasa potenciado con ritonavir. ¿No? Y atazanavirritonavir también es un IP, es un nivel de proteasa potenciado. Atazanavirritonavir. Así se prescribe, potenciado, no se da solo. Atazanavir solito, lopinavir solito no es la indicación, tiene que ser potenciado con ritonavir. Y es un buen esquema para pacientes con violencia. Los niveles de proteasa son fármacos antivirales potentes, antiretrovirales potentes. Seguimos, entonces hemos hecho un repaso ciclobiológico del VIH y donde actúan los antiretrovirales. ¿Cuál es la causa frecuente de infecciones secundarias del sistema nervioso central en pacientes con SIDA? Letra A, candida, es decir, candida albica. B, linfoma primario. C, criptococoneoforma. D, tosoplasma gondii. E, herpes tipo 1. ¿Cuál es la respuesta? Infecciones secundarias. O sea, se refiere a la infección oportunista del sistema nervioso central más frecuente. Esa sería la pregunta. Porque le pregunto una cosa, ¿la cándida afecta al sistema nervioso? Sí puede afectar, ¿ya? Pero no en pacientes con VIH. En pacientes con VIH hay cándida, pero localizada, cavidad oral. ¿Ya? Porque el problema en pacientes con VIH es de la inmunidad celular. Una candidiasis sistémica en pacientes VIH positivos es bien raro, rarísimo, sistémica. O sea, que ocurre a órganos internos. Raro, ¿no? ¿Ya? Pero sí puede tener candida oral, candida esofágica, candida localizada. ¿En quién le vemos candidiasis sistémica? Pacientes neutropélicos. Ejemplo, pacientes con neoplasias que reciben quimioterapia, ahí sí los linfocitos, los leucocitos se van al suelo, los neutrófilos. ¿Sí? Entonces, ellos sí pueden hacer candidiasis. Entonces, los colegas que trabajan en el INES y ven bastante candidiasis sistémica, ¿no? Porque usan quimioterapia en los pacientes. ¿Ya? Entonces, hay que tener en cuenta o presente qué inmunidad es la que está afectada. ¿Sí? Entonces, en esos pacientes con neoplasias que reciben quimioterapia, la inmunidad innata sería, De los neutrófilos es la que está disminuida. En los pacientes con VIH es la inmunidad celular. Entonces, la candidia es localizada, oral, esofágica, más allá tampoco es difícil, ¿no? No vemos candidia pulmonar, hepática, esplénica, ¿no? Esos de pacientes con neutropenia, sin neutropenia severa, ¿no? Son pacientes con VIH raro. Bien, el linfoma primario. El linfoma primario, pero es un tumor más que infección, es un tumor. Y en pacientes con VIH sí, puede dar linfoma primario cerebral. Existe eso, linfoma primario cerebral. Pero ese es un tumor más que una infección. Criptococo, es una infección frecuente del sistema nervioso, pero no es la más frecuente. Pues eso lo han puesto acá en las alternativas a propósito. Es una infección frecuente del sistema nervioso. El criptococo, ¿qué cuadro clínico da? Hipertensión endocraniana o síndrome meningio. Existen otros síndromes, pero estos son más frecuentes. Hipertensión endocraniana o síndrome meningio, o meningo encefalítico. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, hipertensión endocraniana. La primera causa de hipertensión endocraniana en un paciente VIH positivo es criptococo, meningo encefalítico o criptococo. Esa es la primera causa. Hipertensión endocraniana. La primera causa de meningo encefalitis o de meningitis en un paciente VIH positivo también es criptococo, ¿no? Aunque en estos medios se disputan con tuberculosis, ¿ya? Pero si vamos a una estadística mundial global, criptococo es el primero como causa de meningo encefalitis o de meningitis en un paciente VIH positivo. Entonces, ¿no? No, 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 ni sí. Definitivamente es el agente causal más frecuente de infecciones en el sistema nervioso central. Luego vamos a ver la parte teórica, cuál es el cuadro clínico, ¿ya? Pero es el principal. Y herpes también puede afectar a pacientes con VIH pero no es lo más frecuente, ¿ya? No es lo más frecuente. Los cuadros de herpes ¿por qué se caracterizan? Bueno, son pacientes más que con síndrome meningo con síndrome encefalítico, ¿no? No tanto meningo sino encefalítico, pueden tener convulsiones, ¿no? ¿Qué más? Alteraciones de la personalidad, una función lumbar, el líquido lo vemos que sale hemorrágico, ¿no? O sea, no es traumático sino hemorrágico. Y como se hace el diagnóstico es con PCR, prueba molecular, PCR para herpes, ese es el diagnóstico. PCR para herpes en líquidos es olorraquídeo. Y los cuadros son principalmente agudos, ¿no? agudos. En cambio, criptococo son cuadros subagudos o crónicos. O sea, más de dos semanas, más de tres semanas. En las encefalitis por ejemplo son cuadros agudos menos de una semana. ¿Sí? Entonces el tosoplasma es un protozoario que pertenece al grupo de los coccidios. ¿Ya? Coccidios. Dentro de los coccidios aparte del tosoplasma tenemos otros importantes. Plasmodium, agente causal de malaria. También tenemos a citososporabeli, ¿no? Citisosporabeli, agente causal de diarrea crónica en pacientes de VIH positivos. Tenemos a criptosporidium, ¿no? A ciclospora cayetanensi. Eso es muy importante en los coccidios. Este es un tipo de coccidio. ¿Por qué se caracterizan los coccidios? Porque tienen multiplicación sexuada y asexuada. Esa es la característica del coccidio. El huésped definitivo en el caso de Toxoplasma gondii son los felinos. En los felinos se da la multiplicación sexual. ¿Sí? En los huéspedes intermediarios como el hombre y otros mamíferos se da la multiplicación asexual. ¿Sí? El mecanismo de infección al ingerir ooquistes, pero los ooquistes están en las deposiciones de los felinos. ¿Ya? Los ooquistes están en las deposiciones de los felinos. Y los felinos a lo largo de su vida, aunque dicen que el gato tiene siete vidas, a lo largo de su vida los felinos solamente en un periodo de dos semanas elimina ooquistes, no más. Después del resto de su vida ya no elimina ooquistes. ¿Listo? Entonces, es una manera, ¿no?, de infectarse al ingerir ooquistes. Entonces, hay estudios que han hecho los brasileros donde han encontrado estudios de prevalencia de tozoplamosis, ¿no?, a través de evaluación serológica de brotes, brotes de tozoplamosis aguda en zonas de selva de Brasil. ¿Ya? Entonces, en zonas de selva de Brasil, después de brotes, ¿no?, han evaluado ellos qué factores están relacionados estos brotes en la selva. ¿Y qué han encontrado, ¿no?, en etapas de lluvias en la selva, ¿no?, los gatos, bueno, defecan, eliminan los ooquistes en las deposiciones y las lluvias en el agua hace que estas deposiciones puedan contaminar fuentes de agua, tanques, ¿sí? Y las personas en la selva con el agua de los tanques preparan la comida, preparan helados, bebidas, ¿no?, es un factor para hacer tozoplamosis. Es lo que han encontrado. Entonces, no hay que menospreciar esta forma de infección. Antes se decía que no tenía mucha importancia no le ingerir ooquistes porque el gato solamente dos semanas elimina la deposición. Lo que más importante era la ingesta de carne cruda poco cocida, en esto, en la carne cruda poco cocinada no está como quiste el parásito, está más bien como quiste. En la carne cruda poco cocida, ejemplo, anticucho, parrilladas, ahí el protosuario o el parásito, el tozoplasma está como quiste, quiste tisular. Entonces, está en el corazón del gano bovino, en el anticucho, carne poco cocida, o poco cocida. En las parrilladas, en la selva, la gente tiene como costumbre comer la carne ahumada, ahí también está tozoplasma, en la carne poco cocida. Pues en nuestro país, las prevalencias del anticuerpo patosoplasma van en el siguiente orden, primero, o sea, donde hay más prevalencia del anticuerpo patosoplasma, en la selva, luego en la costa y al final en la sierra, por las costumbres alimenticias. En la selva se come bastante carne ahumada, en la costa anticucho, en la sierra menos eso. Entonces, el oquiste sobal viene de 11 a 14 micras, tirochos por ozoitos, una fase esporulada, la pared refrigente y transparente, ¿sí? El ciclo sexual se da en el gato y son eliminados por las sedes, ¿cierto? El taquizuito es un pseudoquiste y también tiene formas libres, es la forma asexual invasiva, me indica enfermedad aguda, ¿no? El nombre podemos decir taqui es rápido, ¿no? De multiplicación rápida, taqui quiere decir rápido, taquizuito, entonces es la forma activa. Forma, están los quistes en tejido, pero cuando ya se están multiplicando rápidamente los quistes en tejido, de otro lado, los braizuiditos, en los quistes tisulares, la replicación es lenta y se va a presentar en pacientes con enfermedad crónica o estado latente, ¿sí? Estado latente. ¿En dónde se ubica? En cerebro, músculo y corazón. Tiene predilección por esos tejidos. Sistema nervioso, músculo y corazón. Sistema nervioso, músculo y corazón. Entonces está, vamos a decir, dormido, en estado latente, Brady es lento, ¿no? Entonces está ahí cerebro, músculo y corazón. Entonces muchos de nosotros, que hemos ingerido anticuos, yo creo que la mayoría, podríamos tener este toxoplasma ahí, pero tranquilo, porque nuestra defensa lo está controlando, se ha quedado como quiste. Y así se queda gracias que nuestras defensas están bien durante toda la vida. Si por algún motivo el virus de inmunoeficiencia hace que los linfocitos CD4 caigan un valor umbral que es 100, debajo de 100, arriba de que este toxoplasma que se encontraba en la forma de braizoito, se active, pasa este toxoplasma y ya empieza a destruir la célula. Entonces, la destrucción es célula por célula, o sea, destruye una célula y pasa a otra. Una célula, se multiplica y destruye una célula y pasa a otra. Eso es lo que ocurre en el sistema nervioso. Y lo que vamos a tener es necrosis, ¿no? de tejido. ¿Bien? Entonces, es la infección del sistema nervioso central más frecuente en pacientes con VIH-GIDA. 30% ahí está, CD4 menos de cien, ese es un factor de riesgo, ¿no? CD4 menos de cien. ¿Listo? La epidemiología, ya sabemos, 30% de pacientes con VIH aproximadamente hacen infección del sistema nervioso central y no reciben profilaxis. La profilaxis es con cotrimoxazol, fuerte. Trimetrofis, sulfametosazol, trimetrofis 160, sulfametosazol 800, ¿no? se recomienda una tableta por día y es mayor si tenemos un valor de IGG, o sea, mayor riesgo de que haya infección por sistema nervioso. el IGG es superior a 150 unidades. ¿Ah? IGG para toxoplasma. ¿Qué vamos a ver en los estudios de biopsia cerebral? Encefalitis necrotizante multifocal, o sea, varios focos, no uno, sino varios focos. Tiene previvención por ganglios basales, por región frontal, por región parietal. Entonces lo que vamos a ver es esto. Lesiones en anillo captadoras de contrasto. Anillo captador de contrasto, ¿no? Pero no es presente esto, ¿no? Que son múltiples y las zonas de previvención, ganglios basales, frontal, parietal. ¿Por qué? Porque el linfoma es bastante parecido, pero el linfoma generalmente es único, ¿ya? Y más es periventricular, ¿ya? Pero realmente es único para hacer un diferencial. En el linfoma también vemos anillo captador de contrasto. Granuloma tuberculoso también vemos anillo captador de contrasto. Son parecidos. Acá no se nota, pero las lesiones de tosoplasma generan edema alrededor de ellas y pueden desplazar la línea media. Es otra característica. Hay edema alrededor de la lesión, ¿no? Esta encefalitis necrotizante, edema, y puede desplazar la línea media. De hecho, la desplazan. Ahí está, ¿no? Entonces lesiones cerebrales múltiples que captan contraste en anillo. ¿Sí? Importante, el estudio de DICS en falorraquidio no me ayuda al diagnóstico de tosoplasmosis cerebral, pero sí me permite descartar otras patologías. ¿Listo? Y entraña rego por el peligro de enclavamiento. Se puede enclavar si yo pulso, ¿no? Estas lesiones en el cerebro pueden generar una presión cuña cuando llego a la opulsión lumbar. Se ve con cuidado, ¿no? Entonces, el estudio de líquido de su falorraquidio en realidad no me ayuda para el estuco de tosoplasma. Lo que voy a encontrar es un líquido de su falorraquidio normal o con discretas modificaciones. Puede tener elevadas las proteínas un poquito, un poco, no mucho y nada más. ¿Ya? Las células van a estar normales, la glucosa normal. Entonces, no me ayuda para el diagnóstico. Estos pacientes si tengo estas lesiones, entonces, estás también en un sistema nervioso, es un poco difícil para que primera intención del neurocirujano haga la biopsia cerebral. Difícil, ¿no? Entonces, se hace una prueba terapéutica. El tratamiento de elección es pirimetamina, sulfayacina y ácido folídico por seis semanas. Es el tratamiento de elección. En nuestro medio conseguir pirimetamina es difícil, entonces, frecuentemente usamos cotrimoxasol. Dos tabletas fuerte, ¿no? 160, 800, dos tabletas cada ocho horas, con la idea de que haya buena penetración al sistema nervioso. ¿Ya? Entonces, usamos eso en reemplazo de este tratamiento. Pero, recuerden, este es el tratamiento de elección, ¿ah? Pirimetamina, sulfayacina y ácido folídico, es de elección. Esperamos dos semanas. Si después de dos semanas de tratamiento con pirimetamina, sulfayacina y ácido folídico, después de dos semanas, no hay mejoría, ¿no? Ah, me estoy olvidando. ¿Cuál es el cuadro clínico que produce toxoplamosis? El más frecuente focalización neurológica. Piramidal. ¿No? O sea, disminución de fuerza. Especialización neurológica, miembro superior, donde uno de mi cuerpo, el rostro, depende de dónde se ubicaba la lesión. Pero es focalización neurológica, o sea, síndrome de piramidal. Yo tengo que ver o evaluar hasta las dos semanas. Si después de dos semanas de tratamiento, el paciente ha mejorado, o sea, ha recuperado fuerza, pues, muy bien, continúalo con eso. Entonces, si una terapéutica exitosa, yo digo que el paciente tiene toxoplasmosis, ¿sí? O está respondiendo al tratamiento. No es necesario la biopsia ahí. Continúe con este tratamiento. Pero, si después de dos semanas no hay mejoría, mi sospecha es linfoma. Linfoma cerebral primaria. Y en ese caso, sí, tengo que procurar, claro, yo no lo voy a hacer, no lo sé, el experto en eso es el neurocirujano. Tiene que ser una biopsia cerebral. Porque estamos sospechando que es linfoma. Linfoma cerebral primaria. El linfoma cerebral primario en pacientes con VIH está relacionado al virus Stenbach. ¿Ya? Al virus Stenbach. Entonces, el diagnóstico diferencial. Si la pregunta, por ejemplo, la pregunta, ¿qué es el diagnóstico diferencial más importante? ¿No? En la tosoplasma cerebral en el paciente con VIH positivo es linfoma cerebral primaria. ¿Ya? El diagnóstico. Diferencial más importante. A ver, otra pregunta. Diarrea aguda, tratamiento. Varón de 35 años, acude a emergencias, refiérase 24 horas, 5 deposiciones líquidas, sin mocos, sin sangre, además dos vómitos. Frecuencia cardíaca, 80 por minuto, respiratoria 20, temperatura 37. ¿Qué recomendaría usted? Letra A, hidratación endovenosa. Letra B, darle de alta. Letra C, sal de hidratación oral. D, iniciar antibióticos. Y E, probióticos. ¿Cuál es la respuesta I? es una enfermedad arreica aguda, ¿cierto? ¿Sí? Y las funciones vitales, también, ¿no? O sea, no hay repercusión sistémica. La respuesta I es la C, es cierto. La C, ¿ya? O sea, sal de hidratación oral. Entonces, el paciente, cuando lo vamos a enfermedad arreica aguda, un tiempo de enfermedad menor a dos semanas. ¿Sí? Es un ERA, ¿no? Enfermedad arreica aguda. No inflamatoria, infecciosa, más de tres posiciones al día, y además vómitos. La causa más frecuente, infecciosa, es E. coli enterotoxigénica. El tratamiento, solo sales de redactación, considerando que no hay fiebre, ni compromiso sistema. como el caso del paciente. Entonces, probar hidratación oral, sale hidratación oral. Otra sobre tratamiento, infección de tracto urinario. Paciente con infección urinaria por E. coli BLE. BLE es beta-lactamase a espectro extendido. Son enzimas de resistencia. Resistencia a varios grupos farmacológicos. Entonces, para recordarlo, que a veces no es tan sencillo, es resistencia prácticamente a toda la cefalosporina. ¿Ya? Si es que en el antibiograma viene, pero eso no es frecuente que venga, podemos ver que son sensibles al grupo de las cefamicinas. ¿Ya? Dentro de las cefalosporinas tenemos a cefositina, cefotetán, cefamandol, pero eso en el antibiograma es difícil que lo hagan. No lo hagan. Después, al resto de cefalosporinas hay resistencia. Cefalosporina de primera, de segunda, tercera, cuarta, hay resistencia. Entonces, es una propiedad de las bacterias B. que producen esta enzima, beta-lactamasa, espectro extendido. ¿A qué más es resistencia? A monobactámicos. A astironán, también es resistencia. ¿Sí? Son sensibles a algunos inhibidores de beta-lactamasa. Por ejemplo, ácido clavulánico. A monosicina, ácido clavulánico, en el antibiograma me va a salir sensible. Puede salirme sensible a quinolonas, a ciprofloxacina, sensible a micacina. Me puede salir sensible a nitrofurantoína. ¿Sí? Pero, esa es la respuesta in vitro. In vivo, no necesariamente va a ocurrir así. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, recuerden, cuando es un ecoli-blé hay resistencia a todas las cefalosporinas, excepto las cefamicinas. ¿No? Aunque eso no lo vemos en el antibiograma. Piense el que hagan la evaluación de las cefamicinas en el antibiograma. Pero si podemos ver las cefalosporinas de primera, podemos ver de otras cefalosporinas de segunda, tipo cefuroxima, de tercera, de trasona, va a salir resistente. Si es el filme, que es de cuarta, va a salir resistente. Entonces, ahí empiezo a sospechar a este es un ecoli-blé. ¿Ya? Porque los ecoli comunicampestres sensibles a extrazona. ¿No? Sensibles a cefepim, el cefalosporina de cuarta. Es un ecoli comunicampest. Pero estos ecoli por la enzima bleia tienen resistencia a varios grupos farmacológicos, las cefalosporinas especialmente. Pero son sensibles al inhibidor de beta en la hasta masa, ácido clavulánico. Entonces, en el antibiograma va a ver hasta sensible a mucina clavulánico. Este es un patrón bleia. ¿Ya? ¿Cuál es el antibiote de colección? Yo les dije, ¿no? La micacina, a pesar de que el antibiograma me sale sensible, pero esa es la respuesta in vitro. En vivo puede ser diferente. Yo le indico a mi neulococcio y de repente no le hace nada. ¿Ya? Lo mismo, la ciproflosacina me puede salir en el antibiograma sensible. Eso es in vitro. Le indico, le digo al paciente que tome ciproflosacina o que recibe ciproflosacina y tampoco le hace nada. Cectrazona, ya sabemos que las cefalosporinas son resistentes, ¿no? Cectrazona es resistente. Astronámen es monobatámico tampoco le va a hacer nada. La respuesta acá son carbapenes. ¿Ya? Es el tratamiento y elección. Los carbapenes son tratamiento y elección para las bacterias BLED, beta-lactamase petro-extendido. Bacterias BLED de importancia, E. coli, Clexiela, ¿no? E. coli, Clexiela. Entonces, los carbapenes, ahí está el hemipenén, el meropenén, el erzapenén, ¿no? Estos son los tratamientos y elección. Factores que predisponen a la aparición de ITU por bacterias BLED, beta-lactamase petro-extendido. Sondaje vesical previo, residuo postmixionado, mayor de 100 centímetros cúbicos, uropatía obstructiva, reflujo obesico-uretral, ureteral, cirugía reciente de vías urinarias, ingreso hospitalario reciente, enfermedad renal crónica, diabetes mellitus, inmunodeficiencia de cualquier etiología, terapia antibiótica previa, que es el factor más importante, por eso se ha puesto en negrita, resaltado, ¿no? Terapia antibiótica previa, que antibióticos, principalmente, cefalosporina de tercera generación, sectrazona, que se indica pastos, ¿no? sectrazona y fluoroquinolones, ciprofocas así, ¿sabes? Miren, que son antibióticos que se prescriben frecuentemente, pues que cada vez tenemos más E. colis ble, De la comunidad, no solo hospital, de la comunidad vienen ya con sus E. colis ble, por el uso indiscriminado de la cefalosporina de tercera de la zona y de la fluoroquinolones. Y tus recurrentes, el fin de otra turinario recurrente. Bueno, entonces, manejo terapéutico a nivel hospitalario, el tratamiento de elección es un carbapene. En este grupo están imipeneng, meropeneng y ertapeneng. Si esto lo enfocamos, ¿no? Desde el punto de vista de uso racional de antibióticos, la respuesta sería ertapeneng. Porque se puede usar ambulatoriamente, intramuscular, un gramo, intramuscular, siete días, no depende cuánto quieren darle ustedes, pero siete o catorce días es el tiempo, ¿no? Entre siete a catorce días. Intramuscular y se maneja ambulatoriamente. ¿Cuál es la ventaja de ertapeneng sobre imipeneng y meropeneng? Que no genera carbapenemazos. El imipeneng y el meropeneng sí son productores de enzimas que se llaman carbapenemazos. Como su nombre lo dice, estas enzimas van a actuar sobre los carbapeneng, ¿no? Entonces, si hacemos uso indiscriminado de imipeneng y meropeneng, después ya no vamos a tener esos fármacos, no se va a poder prescribir porque ya van a tener resistencia. Entonces, desde el punto de vista de uso racional de antibióticos, lo recomendable sería darle estapeneng a esos pacientes. ¿Sí? El artapeneng es bueno para E. coli y lexiela ble. Es bueno, ¿no? Siempre que lo estén con cuadro séptico, por si acaso. ¿Ya? Si está con cuadro séptico, ahí sí, hospitalizarlo y dale imipeneng o meropeneng. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se ve presente. O sea, si está en sepsis el paciente, o sea, sepsis con punto de partida urinario, no le voy a dar estapeneng porque eso es para manejo ambulatorio. Hospitalizado imipeneng, meropeneng, ahí sí. Alternativas. Si yo quiero manejar ambulatoriamente, fosfumicina, trombetamol, trombetamol, perdón, eso es una opción para el tratamiento de ITU por bacterias lex, una alternativa fosfumicina. Y, si no es un tratamiento estándar, presidete a 14 días, ¿no? Es el tiempo de tratamiento una, dos semanas. Entonces, acá para recordar un poco los mecanismos de acción, bueno, cicloserina no tanto, sino estos de acá, miren, la fosfumicina actúa sobre, estos, evita la unión del N-acetil glucosamina con el N-acetil murámico. Estos deben formar un dímero para luego formar parte de la pared celular, ¿no? Entonces, va a evitar que se forme el dímero. ¿Sí? Se activa al unirse a urinifosfato, la fosfumicina, y evita esta formación, la unión del N-acetil glucosamina con el N-acetil murámico. ¿No? Recuerden que este es el paso inicial, después van a formar la pared celular, pues este es el paso inicial, donde se forman estos dímeros. Aquí actúa la fosfumicina. ¿Sí? Esto lo vamos a ver acá. Transporte a la cara externa de la membrana. ¿Cómo actúa la vancomicina? La vancomicina es un glicopéctido, ¿no? Pertenece a ese grupo antibiótico, un glicopéctido. Aquí, miren, el N-acetil murámico y el N-acetil glucosamina giran hacia afuera en un movimiento bisagra unido a este componente que se llama bactoprenol. Eso está en la célula, en la pared de la célula. ¿Sí? Entonces gira así como un movimiento bisagra. ¿Sí? Entonces, lo que estaba interno ¿Sí? Entre la célula se va a colocar en forma externa, después de hacer un movimiento bisagra. Eso permite que las traclicosilasas ¿no? conviertan el complejo en pectidoglicano lineal. Se van uniendo acá más más de estos componentes N-acetil murámico y N-acetil glucosamina se van uniendo y van a completar en forma lineal el pectidoglicano lineal. ¿Sí? Entonces, a ese nivel actúa la vancomicina evitando esta transglucosilación que impide que el pectidoglicano crezca en forma lineal. ¿Sí? Lineal. ¿Listo? En relación a los beta-lactámicos por ejemplo penicilinas ¿no? Se van los porinas. Estos actúan ¿dónde? En las PDP's sobre las PDP's. Recuerden que las PDP's son transpectidazas ¿no? Son transpectidazas. Entonces, la acción de esta transpectidazas es formar la trama la trama de la pared celular ¿no? Sobre el pectidoglicano lineal se va a unir otro otro pectidoglicano lineal por acción de esta transpectidazas empieza a formar la trama. ¿Ya? Miren, para que se forme este pectidoglicano lineal ¿cuál es el que actuó primero? Esta, las transglucosilasas. Ahí actuó la vancomicina. ¿Sí? En cambio, estas beta-lactámicas sobre las PDP que son transpectidazas que hacen que se forme esta trama en la pared celular ¿no? A través de estas uniones. ¿Sí? Entonces, está bloqueado este proceso. Es como si se formara una ma y una red así, tridimensional. Creo que con esta diapositiva se va a entender mejor. Este es el el fenómeno, ¿no? El transporte de la cara externa a visar es la vancomicina. Miren, acá no sé si ven en morado y en verde, eso sería el NM, NG, en acetil morábico, en acetil glucosamina, ¿no? Son dímeros. ¿Sí? Y este es el bactoprenol. Miren, está haciendo el movimiento así, en bisagra, ¿no? Así, así, y aquí ya lo completó. Lo que estaba interno, este dímero de NM y NG, lo que estaba interno lo completó de esta, acá está externa. Y este, y este, este, este dímero se va a unir a otros y va a crecer en forma longitudinal. ¿Cierto? Esa es la transglicosilasa, las transglicosilasas hacen eso. A este nivel, ¿ahí? ¿Quién va a actuar? La vancomicina. La vancomicina. Va a evitar eso. ¿Sí? Es diferente a las penicilinas o a las porinas, que son metalactávicos. Ellos impiden que se forme la trama, ya eso es una cosa tridimensional, no se va formando una trama. ¿No? Es lo diferente. ¿Sí? ¿Verdad?